El 13 de agosto Eres un señor cantante Regresa el talento Re contra bien cantada Le pones tanta garra, tanta fuerza Y sobre todo Por eso yo siempre estaba en contra de ese género La diversión Dice que odio el género urbano Pero bien que lo bailó y bien que lo disfrutó Esta temporada tendrá más talento que nunca Fantástico y me hizo Sexta temporada Siete y media de la noche